Que Keita el Castillo se pone muy fregona y se pone a exigirle otra vez a López Obrador los 60 millones de dólares que tenía que haberle pagado el gobierno de Peña Nieto. Además, dijo que los huevos no son al gusto y que además no confía en el presidente y por si fuera poco que cómo se atreve a decir que va a combatir la corrupción. Y además, no es cierto que esté en quiebra. O sea, acaba de invertir 20 millones en un proyecto que aquí te voy a platicar. Así que es una mentirosa y fuera máscaras. Así que todo este más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Pues, ¿qué creen? Que ya le salió acreedor a López Obrador y tal parece que lo que dejó debiendo el gobierno anterior encabezado por Peña Nieto ahora ya que Keita el Castillo se lo está exigiendo a López Obrador. Ya se lo había exigido hace unos cuantos meses, pero hoy parece que la señora regresó más decidida a hacerle el cobro y no conforme todavía dijo que no confía en López Obrador y que, pues, para esto, que si los huevos y que no sé qué, así se puso la señora. Pero se quiere hacer la víctima. Ya no se había querido hacer llorar con el tema de que ¡Ay, es que estoy en quiebra! Pero ya se descubrió que está invirtiendo 20 millones en un proyecto que aquí te voy a dar a conocer. Entonces, ¿quién miente en todo esto? Y todavía se pone a amenazar a López Obrador y a decir que al Chapo hay que tenerle miedo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Esto es una amenaza? ¿Es una advertencia? ¿Qué está haciendo la señora? Bueno, pues vamos entonces a entrar a la información. Aquí está la compensación que Keita el Castillo está exigiendo ahora al gobierno de López Obrador por culpa de Peña que ya había exigido en una primera instancia a principios de año, pero hoy parece que está empoderada porque seguramente ya está al tanto de que el Chapo Guzmán está por volver a nuestro país. Entonces, bueno, aquí dice, una de las actrices más polémicas de los últimos tiempos es Keita el Castillo. Todo esto a raíz de ese encuentro con Joaquín Guzmán Loera. A partir de ello sostuvo un enfrentamiento con la administración encabezada por Peña, a la cual acusó de difamarla y le exigió una reparación de daño por 60 millones de dólares. Entonces, mismo daño y mismo dinero que hoy le está exigiendo a López Obrador, pero ahora en una forma más fuerte como lo había hecho, no lo había hecho en otras ocasiones. Entonces, todo esto en una entrevista con Milenio le hicieron varias preguntas respecto a López Obrador y fue muy payasa, fue muy sarcástica en este sentido. Dice, 60 millones de dólares le cuestionaron. Lo hicimos con peritos. No es un número que me saque de la manga. ¿Hay indicios de que el gobierno de López Obrador le pueda pagar esa indemnización? No, para nada. Aún no. ¿Qué le pido al presidente? Le pido que se me remunere todo el daño que me hicieron. ¿Alguna rebaja? No, aquí no se regatea. Aquí los huevos no son al gusto. O sea, más bien los huevos son los que está sacando ella para decirle a López Obrador que le tenga que pagar lo que le tenga que pagar. Y luego todavía dice que no confía para nada. Dice, una de las banderas del presidente es acabar con la corrupción en México y aunque el presidente dijo que ya no es tolerada, la actriz no comparte su misma misión. No me he enterado de muchas cosas, pero no sé cómo se atreven a decir eso. O sea, todavía está regañando a López Obrador. Y luego dice, dijo que no confía en nadie. No confío en ningún gobierno. Primero tienen que ganársela y después confiamos. O sea, no, les digo que la señora está, pero sí con toda la actitud de estar exigiendo y amenazando como si tuviéramos la obligación de pagar por sus intransigencias, por sus engaños y todo lo que desencadenó su entrevista con el Chapo Guzmán. Y ahora sí, sale muy valiente la señora. Y bueno, por eso ahora sale con que el Chapo sabe mucho de nuestros políticos. Hay que temerle. O sea, por eso es lo que yo digo. ¿Acaso esto es una amenaza de que si no se le paga el Chapo, ahora que tal parece que puede volver, pues hay que temerle? ¿Va a sacar, según ella, cosas de López Obrador? ¿O acaso va, está anunciando un atentado, es capaz de un atentado o qué? Porque yo les platicaba en la mañana a ustedes que, pues el Chapo tiene ya un pie en México, según sus abogados, y que va a ir contra Peña y varios exfuncionarios como Videgaray o el mismo José Antonio Meade. Entonces, la señora, por eso yo creo, que se siente muy empoderada, muy fregone con todas las de la ley para estar exigiendo lo que no tenemos por qué pagarle. Ahora, esto se dio a conocer apenas en diciembre cuando exigió 60 millones de dólares al gobierno de México. Todos dijimos, bueno, pues, ¿por qué caramba se está exigiendo esa cantidad, que son 1.200 millones de pesos? No es cualquier cosa. Entonces, y más porque ya cambió el gobierno, ya no es el señor Peña Nieto el que está gobernando, y nosotros no tenemos por qué estar pagando su intransigencia. Entonces, esto es lo que estaba exigiendo. Pero luego después fue a llorar con que estaba en quiebra por toda esta parte, que por eso estaba exigiendo esa cantidad. Entonces, dice aquí, ella en su declaración dio a conocer que, bueno, dice, la actriz mexicana considera que la reunión que tuvo con el campo molestó al gobierno y que por eso, pues, inició toda esta persecución que ya todos sabemos. Y, pues, hasta ahí, bueno, pues, sí, pobrecita, qué mal que la hayan perseguido, que también, al final de cuentas, no es algo que nosotros seamos culpables, sino algo que ella misma se buscó. Entonces, bueno, aparte de que se hizo la llorona y demás, de que estaba en quiebra, y que, además, dice aquí, la entrevista afirmó que su situación está así por una demanda de 60 millones de dólares de 2018 que genera el pago de horarios a los abogados en México y Estados Unidos. Pero luego, cuando sale una nota así, dice que este castillo deja la actuación e invierte 20 millones de dólares en las artes marciales mixas. O sea, ya no entiendo, ¿está o no en quiebra o de dónde sacó los 20 millones? Si estaba llorando no hace mucho tiempo de que no tenía dinero y que estaba en quiebra, sí, y que le pagaron, porque si no, casi casi se nos iba a lanzar de un puente y ahora resulta que ya hasta tiene 20 millones para pagar una inversión para las artes marciales mixtas. Dice, la actriz mexicana dará un golpe millonario y hará una inversión a la empresa Combate Américas, una de las más importantes para el público hispano. Luego, ¿qué más dice acá? Adquirió una participación de capital como parte de una ronda de financiamiento de serie B de 20 millones. La ronda lleva a la compañía a 38 millones recaudados hasta la fecha y fue dirigida por el presidente de Combate Américas. Entonces, yo aquí ya, dice, el castillo es un accionista importante. O sea, estamos quitando máscaras en este sentido, nomás porque la señora es fanática del box. Por mí puede ser fanática de lo que la señora gusta, mande orden y disponga, pero que no venga a llorar con que no tiene dinero, que está pasándola muy mal, que está en quiebra, que si el Chapo, que si el Peña Nieto, que si López Obrador, que si el gobierno, que si no confía. Y al final de cuentas, vemos que sí tiene dinero. Ahora, ya está haciendo, ya está por rodar la segunda temporada. Ya no sé en qué temporada van en la Reina del Sur. Entonces, claro que está teniendo dinero y no aprende, no aprende la señora y todavía llega a amenazar y este tipo de cosas. Entonces, yo creo que la señora no está en posición de exigir absolutamente nada. Ojalá que el juicio se termine ganando por parte del gobierno porque no tenemos que pagar sus errores y menos cuando se está tratando de no gastar en cosas como esas y hasta los propios diputados, legisladores, se están bajando sueldos, se están quitándose privilegios y todavía dar 1,200 millones de pesos. Es una exageración. ¿Saben ustedes lo que representa 1,200 millones de pesos? Representan presupuestos completos, por ejemplo, para la cultura. Ahora que les acaban de reducir la beca a los atletas olímpicos, ahí está también. También para los paralímpicos, aquellos que tienen alguna discapacidad y de todas maneras hacen deporte para representar a México en el extranjero, ahí está también esa cantidad para eso. O aquellos chamacos que del Toro tuvo que pagarles el avión y la cervecería Corona tuvo que pagarles el hospedaje para un concurso, para una olimpiada. Me parece que en matemáticas internacional, o sea, todo eso representa, no es como que llegar y, ah, sí, por tus tonterías, ahí te va. Claro que no está loca la señora. Y lo peor es que llega despotricando, amenazando y casi, casi diciendo que nos va a echar encima al Chapo si no le pagan esa cantidad. Está fumada, total, así. Pero bueno, amigos, esto es lo que tengo para ti en este video. Déjame en los comentarios lo que sea, ¿qué opinas? Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad porque recuerda que la verdad no será libre.